No quiero tus abrazos, ni siquiera veo tu rostro Producto del desengaño que engaño a mis sueños rotos Demasiado maduro pa' decirte que te quiero Demasiado infantil pa' demostrarte lo que siento Siento tantas cosas y de pocas me arrepiento Son losas del cemento que intento que el tiempo morre No esperes mis disculpas, las justas ya las he dado No tengo remordimiento de las broncas del pasado Año tras año usando el coco a los fallos Que me encuentro dispuesto a no ser perfecto Tampoco a dejar de serlo Aprendiendo de caída, rayate si yo me engaño Siempre es para siempre, así que siempre estaré al lado De personas que me quieren, ahora el tiempo es más pesado Pocas quedan de verdad, pero en verdad ya no me importa No quiero risas falsas que luego son puñaladas Cada paso más seguro de los que yo llamo hermanos Paso de sonreír para agradarte y demostrarte No me tragaré mi orgullo pa' que tú no te preocupes Supe callarme a mí mismo, me ayudó para insultarte Insultante ver tu cara y saber que estuve contigo Dolorido, rencoroso, soy sincera hasta mi muerte Porque no puedo abrazarte, reina de mis emociones Paso de pasar páginas, jamás olvido errores Esta hoja está enojada, mejor dejo que se caiga A veces tienes que sacar los dientes para que te crean Pa' que vean lo que se retuerce al verte sin defensas Piensa y aguanta tus lágrimas, es más pasa de página Imagina que magia maquinar con la cabeza Y sigue recto, ni tú ni nadie sois perfectos Todos tenemos defectos, yo siento algo semejante a una enfermedad Y es madurar antes de tiempo Porque desde siempre tengo cerebro para mi edad Y sin aliento, me quedo cuando quema algo por dentro Se van penas en poemas que frenan no estar contento Me condenan a una musa que usa mi sentimiento Así la aguja del tiempo no rula y todo va más lento Soy sincero, no quiero nada más de lo que tengo Siento paz, tranquilidad y un mar de honestidad por dentro Más de lo mismo, mis modales salen listos Y esenciales, especiales para mantener el ritmo De vida que yo llevo, me bebo todo lo malo Y con los codos no estoy solo, no lloro por malos tragos Encuentro el modo como sea de ganar esa pelea Contra el morio y el odio que me bloquea solo en fotos Estarás conmigo siempre y siempre noto Que nunca más podré volver a verte Por eso me conformo solo con sentirte Eres la cura que me viste de luna en mis días grises